De día, tarde o noche, esta mujer ha causado conmoción a los trabajadores del volante. La dama y el taxista. Este viernes no te pierdas Veracruz Hecho Leyenda porque conocer la historia de una mujer que se ha convertido en el dolor de cabeza de muchos taxistas en Jalapa. Descúbrela, 8.30 de la mañana, Hechos AM, Veracruz, Veracruz Hecho Leyenda.